Museo Oculto en la Ciudad de México En la Alameda Central está este edificio amarillo, que pasa desapercibido para muchas personas, pero que en su interior guarda un museo. Laboratorio Arte Alameda es un espacio dedicado a la experimentación y al intercambio de conocimiento a través del arte. Presenta exposiciones temporales muy interesantes e incluso ha llegado a tener exposiciones inmersivas como esta. Es un espacio pequeño pero muy bonito y abre de martes a domingo de 9 a 5. Lo mejor es que los domingos tiene entrada gratuita, mientras que el resto de días cuesta solo 45 pesos o entrada libre para estudiantes. El museo está en este extremo de la Alameda, muy cerca del Metrobús Hidalgo, y te recomiendo visitar su página web para que veas las exposiciones vigentes. Sígueme para más recomendaciones.